Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro evento Smart Regulation versus principio de precaución. Quiero saludar muy especialmente al señor Matt Ridley, miembro del Parlamento Británico y autor del libro How Innovation Works. También le doy un saludo muy especial al señor Federico Fernández, director ejecutivo de Somos Innovación. Asimismo, quiero saludar al señor Yehudi Castro, asesor de transformación digital de la Presidencia de la República y al representante Gabriel Jaime Vallejo. También un saludo especial a todos los miembros de nuestro consejo directivo que hoy nos acompaña. Para el Instituto de Ciencia Política es un verdadero honor contar con la presencia de una persona como el señor Ridley, reconocido mundialmente por su trabajo en el campo de la innovación. La mesa de expertos del día de hoy hace parte de las actividades que desarrollamos en el marco de la red Somos Innovación. En esta red nos articulamos con los más importantes centros de pensamiento de América Latina para promover la innovación en un contexto de libertades económicas como un motor de la prosperidad y el crecimiento económico. El objetivo entonces de esta sesión es que analicemos y discutamos los beneficios de la regulación inteligente frente a los límites que propone el principio de precaución a la hora de establecer normas claras como por ejemplo el etiquetado de alimentos, el vapeo electrónico y otros asuntos que pueden ser cobijados a la luz de este principio. Cuando hablamos de principios de precaución, digamos que lo podemos sintetizar en los siguientes puntos. Primero, que exista la posibilidad real de un riesgo. Segundo, que este sea grave e irreversible. Y tercero, que exista un principio de certeza científica así esta no sea absoluta. Sabemos que la regulación inteligente consiste en simplificar la relación entre los ciudadanos y las administraciones públicas, reduciendo la burocracia y aportando un marco jurídico estable con unas reglas del juego claras para todos. De esta manera, se logra armonizar los derechos de los usuarios, de los consumidores y de los poderes públicos y las empresas. Analizar entonces el principio de precaución en contraste con los lineamientos para una regulación inteligente es de la mayor importancia para el país. Todo esto en un contexto en el que Colombia se debate en temas relacionados con el etiquetado, con el vapeo, con los mal llamados impuestos saludables e incluso con el tema del fracking. Es por esta razón que para el ICP y Somos Innovación, es fundamental promover el debate informado e incidir ante los tomadores de decisión para que los marcos normativos orientados a la innovación aporten un verdadero valor añadido al sector que intentan regular. De esta manera, se pueden proteger a los consumidores, al medio ambiente y al mismo tiempo se aprovechan los beneficios de la innovación. Como centro de pensamiento, estamos comprometidos en impulsar acciones para promover la adopción de decisiones basadas en la evidencia científica, en los datos y no simplemente en las buenas intenciones. Nosotros consideramos los efectos, los impactos e incluso las posibles consecuencias no anticipadas y todas las externalidades que se generan cuando se aprueban normas sustentadas en prejuicios o en sesgos ideológicos. Hoy tenemos entonces el privilegio de contar con el señor Matt Ridley, quien es miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido desde febrero del año 2013. Cuenta con una licenciatura y un doctorado en filosofía y letras de la Universidad de Oxford. Trabajó para The Economist durante nueve años como editor científico y como corresponsal en Washington y editor estadounidense antes de convertirse en escritor y en empresario autónomo. Los libros del señor Ridley han vendido más de un millón de copias, se han traducido a 31 idiomas y han ganado varios premios. Sus libros incluyen los siguientes, The Red Queen, The Origins of Virtue, Genome, Nature via Nurture, Francis Crick, The Rational Optimist, The Evolution of Everything y el libro How Innovation Works. El señor Ridley ganó el premio Hayek en el año 2011 y el premio Julian Simon en el año 2012. También ganó el premio a la libre empresa del Instituto de Asuntos Económicos en el año 2014. Para entonces darle comienzo a esta sesión, quiero proponerles las siguientes preguntas para abrir una nutrida discusión. En primer lugar, ¿creen ustedes que podemos usar la regulación para acelerar, para, disculpa, para acelerar la innovación? ¿De qué manera una regulación inteligente podría aportar valor agregado al sector que regula? Segundo, ¿cuál es la importancia de contar con normas claras y estables frente a las nuevas tecnologías? ¿Qué tan flexible debe ser la regulación para permitir experimentar con nuevos modelos? ¿Qué tan sólida debe ser la norma para darle garantías a los consumidores? Tercero, ¿cómo lograr que la regulación inteligente se convierta en una aliada de la innovación en el trabajo? ¿Puede el principio de precaución llevarlos a incentivos perversos al desempleo? Y cuarto, ¿cómo introducir a los tomadores de decisión públicos a las nuevas formas de regulación? ¿De qué manera cambiar las tendencias de regular más hacia regular de manera inteligente? Con esto, entonces, doy inicio formalmente a esta reunión y agradezco nuevamente a todas las personas que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Carlos. A continuación, Federico Fernández, director ejecutivo de Somos Innovación. Gracias, doctora María Clara. Muchas gracias, Carlos. Gracias, María Clara. Bueno, adhiero a todo lo expresado por María Clara y quiero ser muy breve. Así, tengo muchas ganas de escuchar a nuestros tres oradores de hoy a la mañana. En nombre de la red Somos Innovación, les agradecemos a cada uno de los presentes por acompañarnos en este evento. Los invitamos también a que se interioricen más de la red en SomosInnovación.lat. Estamos básicamente en todas las redes sociales, publicamos estudios, artículos diariamente, videos, tenemos un podcast, así que ojalá nos puedan acompañar también por esos días. Y estamos muy contentos y muy orgullosos que nuestros representantes en Colombia sean el ICP. Ya hemos hecho varios eventos con ellos y estamos muy contentos y muy orgullosos, como les decía. Muy brevemente, un par de ideas y nociones respecto de este evento. Como nuestro nombre lo indica, nosotros favorecemos la innovación y la creatividad humana. Queremos que América Latina se vuelva tierra fértil para la innovación. Y respecto de este tema, digamos, del tema particular de este evento, pero vamos a tratar seguro de temas también más generales, nos parece que respecto de la reducción de daños, lo que queremos evitar es un escenario que podríamos decir el escenario del Concorde. En el sentido, el Concorde fue un avión extremadamente innovador que apareció a principios de los 60, a finales de los 60, perdón, pero en 1973 fue prohibido, por ejemplo, de que vuele sobre el territorio de Estados Unidos. Varias jurisdicciones siguieron haciendo lo mismo y el Concorde poco a poco fue eliminado básicamente por la regulación y la prohibición, más que por la decisión de cada una de las personas que deseaba tomar un avión. Eso nos privó de, por ejemplo, poder cruzar el Atlántico en poco más de dos horas. Lo que nos gustaría evitar, en este caso, para los productos que tienen que ver con la reducción de daños y para muchas otras actividades, modelos de negocios y productos en América Latina, es justamente esto. Lo que queremos propiciar es un diálogo que permita que sean los ciudadanos quienes decidan, los ciudadanos adultos, por supuesto, quienes decidan qué productos y qué modelos de negocios adoptan. Antes de finalizar, muchísimas gracias de nuevo a nuestros tres expositores. Estoy muy feliz que hayan aceptado la invitación del ICP y con muchas ganas de escucharlos a los tres. Carlos, todo tuyo y muchísimas gracias de nuevo por este evento. Muchas gracias, Federico. Yo creo que sin más preámbulos, empecemos esta conversación. Mr. Ridley, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos encantados de que usted provoque esta mesa de expertos a propósito de la regulación inteligente, de la innovación, de cómo conciliar el tema de la reducción de daños, precisamente a propósito de la innovación y de usar una mejor regulación para evitar que simplemente las percepciones y los prejuicios afecten la innovación. Mr. Ridley, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a la ICP y a Somos Innovación por esta amable invitación en este día. Es un gusto estar con ustedes en Colombia de manera virtual. Bueno, voy a hablar como por unos 20 minutos. Creo que esa es la expectativa. Y más que todo sobre vaping, sobre cigarrillos eléctricos. Es un buen ejemplo de los problemas causados por precauciones. Fui muy afortunado hace años atrás de conocer a la persona que inventó los cigarros eléctricos. Es Honlich, es un científico chino. Su padre murió de cáncer en los pulmones. Él trabajó como químico en una universidad tradicional de China. Se fumaba dos paquetes de cigarrillos al día y trató de dejar el cigarrillo y fracasó. ¿Por qué? Porque no quería sufrir la mala suerte de su padre. Él probó los diferentes parches. No funcionó. Él estaba trabajando en un laboratorio con nicotina líquida que era usada para calibrar otros productos. Así que se le ocurrió la idea de convertir nicotina en un vapor usando ultrasonido. Por supuesto, eso no funcionó. Entonces, intentó de nuevo con un elemento que funcionó mejor. En el año 2003, él tuvo la patente para su primer prototipo. Ahora, yo creo que esto es una tecnología transformacional. Supongamos que las personas estuvieran conduciendo un tipo de vehículo peligroso que matara millones de personas por año y supongamos que alguien inventa un auto mucho más seguro, significativamente más barato, emitiendo menos gases y con un excelente desempeño. ¿Vetaríamos un auto así? Por supuesto que no. No, aún así, esa es la reacción de muchos profesionales de la salud pública en cuanto al vaping, en particular la Organización Mundial de la Salud. Y en una situación, ellos están diciendo que quieren vetar una versión más segura de un producto. ¿Por qué? Porque ellos prefieren que no fumemos para nada. Es como si dijeran, no puedes tener un auto más seguro, no deberías estar conduciendo ningún vehículo. Así que para que el vaping sea beneficial, no tiene que ser no nocivo. Este es el punto que muchos encuentran difícil de entender. El 98% de personas que usan el vaping son fumadores. Y entonces, aunque lleve un riesgo moderado con tal de que sea menos que el riesgo de fumar, va a haber una gran reducción de daños. Y la nicotina como tal es menos dañina que otros químicos usados. Los estudios confirman de que hay niveles más bajos de químicos peligrosos en cualquier cigarrillo de vaping que en un cigarrillo normal. Y hacen menos daño en el cuerpo de los que usan vaping. Las muestras clínicas muestran que después de dos años, la gente ha tenido básicamente las mismas biomarcas que aquellas personas que no fuman para nada. Así que este es un ejemplo de reducción de daños, que es el concepto que le ofrecemos a la gente una alternativa más segura, pero aún así riesgosa. Es una política no diseñada para impedir que hagamos cosas o para estigmatizarnos, sino para animarnos a hacer las cosas de una manera más segura. Es pragmática en vez de moralista. Y tenemos un ejemplo muy obvio enfrente de nosotros en este momento, las vacunas. Las vacunas no son libres de riesgos. Sí, hay riesgos asociados a las vacunas, como hemos visto en las últimas semanas. Está coágulos de sangre y, bueno, otros potenciales enfermedades que se pueden causar por las vacunas. Pero estos riesgos son menores que la enfermedad que estamos tratando de prevenir en el caso de desarrollo de enfermedades severas. Así que aceptamos asumir un pequeño riesgo al tomar la vacuna, que es el gran riesgo que nos presenta el virus como tal. Tengo otro ejemplo de un dispositivo de reducción de riesgos. Cuando fui detenido por conducir a alta velocidad, se me ofreció, en vez de quitarme puntos en mi licencia, me ofrecieron un curso, un curso de cuatro horas en línea para enseñarme cómo ser un conductor más seguro. Y fue un curso muy bueno. Tenía que ver con reducir el daño que yo puedo producir en vez de castigarme por haber producido un potencial peligro. Educación sexual en las escuelas es otro ejemplo de reducción de daños. No le decimos a la gente que no tengan sexo hasta que se casen, sino que decimos si llega a tener sexo, por favor, hágalo de manera segura. La distribución de condones para impedir el VIH y en todo el mundo. Este es otro ejemplo de una estrategia de reducción de daños. Ahora, uno de los ejemplos más controversiales de esto fue en la década de los ochentas en Inglaterra, donde la epidemia del VIH entre usuarios, entre adictos a la heroína se convirtió en un problema. Y en vez de continuar con la política de tratar de impedir el uso de heroína, el gobierno británico dijo, ¿por qué no entregamos agujas limpias en lugares seguros donde estas personas adictas puedan recibir estas agujas limpias con el fin de que no usen agujas sucias y se propague más el VIH? Fue una política muy segura, pero no fue nada popular porque fue considerada a que condonaba el uso de las drogas y enviaba el mensaje incorrecto a los jóvenes. La mayoría de países eventualmente siguieron lo que hizo el Reino Unido en este sentido. Los Estados Unidos lo hizo gradualmente. Fue mucho más lenta en ir recorrer este camino. La frase reducción de riesgos ha sido vetada en su uso en las publicaciones de la Oficina de las Naciones Unidas hasta hace 10 años atrás. Y ahora es reconocida que, por ejemplo, el tratamiento para heroína es una manera exitosa de tratar con el problema. Entonces, en vez de decirle a la gente que no lo haga, se les da otra alternativa. En Europa hay un país con muy, muy poca frecuencia de fumadores que es Suecia. Suecia tiene como un 6% de jóvenes hombres que fuman regularmente. Es la cifra más baja en el mundo, tal vez. Y la única explicación plausible para este hecho es que en Suecia el 25% de los hombres usan snus. Es una forma de tabaco. Es como una bolsita que se pone en las encías de la boca. Es muy popular en Suecia, en Noruega también. Y resulta en que tiene la tasa de cáncer de pulmón más baja de toda Europa. Entonces, es una manera muy exitosa de reducir el riesgo causado por la adicción a la nicotina. Pero, con el fin de unirse a la Unión Europea, Suecia tuvo que negociar una excepción de la ley de vetar este programa. Y sigue siendo vetado en todas partes, menos en Suecia, en la Unión Europea. En el Reino Unido, bueno, heredamos ese veto de la Unión Europea. Pero, en el Reino Unido no se nos permite salvar nuestras propias vidas usando este producto. Eso, para mí, parece una locura. El vaping es muy popular en el Reino Unido. Sin embargo, tenemos un enorme consumo de vaping, de cigarrillos eléctricos. Hay mucha innovación en esa industria. ¿Y cómo resultó esto? Bueno, fue una decisión temprana por el gobierno camerunés en el 2010, el resistir el llamado a vetar el vaping en el potencial peligro que podía presentar. Claro, tenemos como 3 millones de usuarios de vaping. El 20% son ex fumadores. Tenemos el consumo más bajo per cápita en el G7 y el segundo más bajo de toda Europa. Uno de los incidentes más bajos de cáncer de pulmón. Ahorita se está animando a la gente en el Reino Unido a usar más bien el vaping. Es 95% más seguro. Los directores de salud pública, médicos, la sociedad real de la salud, todos han dicho que el vaping es algo bueno. El Departamento de Salud del gobierno británico dijo en el 2017, ayudaremos a la gente a que deje de fumar al introducir tecnologías innovadoras que reduzcan el riesgo. Vamos a maximizar alternativas más seguras. Esto no quiere decir que todos estén convencidos. Tenemos mucha oposición en los medios. Los médicos se siguen oponiendo. Sigue siendo un debate muy álgido. En general, la prohibición tiene un historial de hacer que los productos sean más peligrosos. En la Unión Europea hemos vetado cultivos modificados genéticamente. No los hemos vetado el todo, pero casi se ha vuelto imposible introducirlos. Y esto ha resultado en un más alto uso de pesticidas en la agricultura, en la Unión Europea y en todas partes. Es un ejemplo muy claro de donde un principio de precaución ha conllevado a mayores daños que si hubiéramos recorrido la ruta de la innovación. El gran ejemplo, por supuesto, es la prohibición de los Estados Unidos en las bebidas. Hace 100 años atrás, en el 1920, fue un fracaso. Solo duró 10 años antes de que se repelara, pero en ese tiempo llevó a la industria del alcohol a que fuera subterránea, donde los productos no fueron seguros, sus productos muy lucrativos, libres de impuestos y los métodos se convirtieron muy violentos. Los alcoholes empezaron a reemplazar las cervezas y en muchos países desde entonces han tomado la posición de que es mejor regular y en vez de vetar. Muy parecido ha sucedido en el mundo con el cannabis. Si el mundo hubiese seguido una descriminalización y una estrategia, probablemente no sería tan peligroso y tan letal como se ha vuelto. Y por lo tanto, sería menos lucrativo para los traficantes. En los Estados Unidos de América, la estrategia de prohibición se ha aprobado con el vaping. Hay una intención de vetarlo. Ha matado a 33 personas y ha conllevado a lesiones a 1,500 personas. ¿Por qué es más peligroso en los Estados Unidos que en Inglaterra? Porque todos esos casos de daños están enlazados al uso ilegal del aceite DHC y en relación al cannabis en dispositivos de vaping, particularmente en aquellos obtenidos en la calle o por medio de fuentes informales. Así que nuevamente, la prohibición ha conllevado a que se creen mercados negros, actividades criminales, productos peligrosos de una manera que no hubiera sucedido si se descriminalizara. En Estados Unidos, los cigarrillos con nicotina son más fuertes que los británicos. Typical Jew es tres veces más fuerte que lo que se puede comprar en el Reino Unido. Así que, ¿cuál es el problema con el principio de precaución? Bueno, es que ayuda hace que lo nuevo tenga estándares más altos. Dice que si vas a inventar algo nuevo, tiene que ser perfecto, tiene que ser inocente, tiene que pasar todas las pruebas. La tecnología existente puede continuar siendo peligrosa, eso lo sabemos. prioriza los riesgos desconocidos sobre los conocidos, aunque los conocidos sean grandes. Efectivamente, nos dice que no hagamos algo por primera vez. Es mucho mejor tomar un pequeño riesgo con riesgos desconocidos que un gran riesgo con métodos muy conocidos. También hay mucho interés en este tipo de debates. Con frecuencia, encontramos que hay industrias que desean hacer campaña contra innovaciones que amenacen su negocio. Por ejemplo, cuando el café fue introducido en el siglo XV, la industria de cervezas y vinos trataron de aproximar las comunidades de médicos, demostrando que el café era peligroso. Y algo similar ha sucedido aquí, por ejemplo, con el vaping. Entonces, la industria farmacéutica hace parches y chicles para permitir que la gente trate de dejar de fumar. Y el dinero de Big Pharma ha estado detrás de muchas de esas campañas contra el vaping. Quiere sus productos que tengan libertad en el mercado. Cuando hay prohibición, un economista americano llamado Bruce Algin habló de esto con la prohibición de las bebidas alicoradas. Él dijo que se logra una coalición de bautistas y de traficantes. Unos que predican por razones morales acerca de los peligros y otros que van a ganar tanto dinero traficando que como que disfrutan el hecho de que sea ilegal. Entonces, creo que esta coalición entre ilegales y bautistas, dos extremos con motivos muy diferentes, es una característica que tenemos que empezar a entender. También hay cierto grado de purismo aquí. Hay personas que simplemente odian la idea de fumar tanto que ellos odian la idea de que en cierto sentido, aún así vamos a continuar viendo gente con cosas en su boca que emiten vapor. Aunque sea seguro, quieren que no exista. Y esto lo vemos muchísimo en la Organización Mundial de la Salud. La idea de que Big Tabaco se puede reinventar al desarrollar productos con riesgo reducido horroriza a estas personas. Ahora, tengo que aclarar este punto. Yo no soy usuario de vapping. Yo no fumo. Nunca he hecho ni lo uno ni lo otro. Yo no tengo ningún interés personal ni acciones en ninguna compañía de vapping. Esto es simplemente un tema que me interesó mucho, donde mi hermana pasó de fumar al vapping y pensé, esto es tremendo. No va a morir, lo cual es algo grandioso para mí. Así que al final lo que sospecho es que muchas personas se objetan en cuanto al vapping es del placer que produce. Que tal vez no quede otra razón para alegar en contra de la adicción a la nicotina si se hace de manera segura. Esto me recuerda del hecho de la broma. El puritano es aquel que vive en temor de que alguien en algún lugar puede estar disfrutando de la vida. Y yo creo que esto no es una gran manera de ver las cosas. Así que muchísimas gracias por permitirme participar. Y con mucho gusto quiero escuchar también a los otros panelistas. Matt, muchísimas gracias. Yo creo que todos aplaudiríamos o estaremos aplaudiendo desde nuestras casas viendo tan magistral presentación. De verdad, muy importante a propósito del debate en Colombia. Si les parece, quisiera entonces empezar esta conversación con el representante Gabriel Vallejo. Representante, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación a este evento de hoy. Bueno, y por acompañarnos. Y sabemos que usted está muy comprometido con defender la regulación inteligente, una mejor regulación. Entonces, nos parece importante que empezáramos esta conversación en esa línea. En un país hiperregulado con una tendencia a lo nuevo y lo desconocido simplemente o regularlo con legislación de hace más de cuatro décadas o simplemente prohibirlo, como es el caso, por ejemplo, del BAPI. O, obviamente, por motivos ideológicos como nos pasa con el etiquetado. ¿Cuál cree usted, representante, que es el principal desafío para usted como congresista y para el Congreso de la República de avanzar hacia una legislación y una regulación más inteligente? Carlos Augusto, mil gracias. Buenos días para todos. Un saludo muy especial a María Clara, a Federico, por supuesto, a Matt. Una alegría tenerlo en este conversatorio. Y, por supuesto, a Yehudi, mi compañero de panel. Y a Lice Peck, por poner estos temas tan importantes, María Clara y Carlos Augusto, en la discusión nacional. Mire, uno escuchando a Matt, lo que hace es confirmar, digamos, lo que hemos venido advirtiendo desde hace ya un tiempo, desde el mismo Congreso de la República. Y es como esta batalla cultural que se está dando en el mundo entero, Colombia no es ajeno de ello, está utilizando algunos principios del orden político, por supuesto, y que además se dejan entrever, Carlos Augusto, en las discusiones en el Congreso de la República. Y cómo estos principios, uno de ellos, el principio de precaución, que nace, digamos, en Colombia desde el punto de vista del derecho ambiental, cómo empieza a extenderse hacia otros temas y hacia otros sectores de las actividades económicas. Y lo grave frente a esto es cómo esa batalla cultural utiliza principios como el de precaución para esconder en las discusiones políticas, esconder principios prohibicionistas. Yo pongo el ejemplo del tema de etiquetado frontal de alimentos. En el etiquetado frontal de alimentos, uno aparentemente puede ser una, digamos, una idea de principio de reducción del daño, de transparencia en la información, como lo explicaba ahorita Matt. Pero cómo esa discusión, que aparentemente está relacionada con un principio de reducción frente a una información transparente para que el consumidor tenga una decisión informada en el consumo de alimentos, paradójicamente mete en temas prohibicionistas. Entonces, entonces aparece el tema de prohibición de publicidad, aparece el tema de prohibición de elementos de mercadeo, e igual sucede con el tema del BAPI. Y es cómo, y lo más grave de esto, lo más grave de esto, y creo que lo decía Matt en su intervención, es que estas decisiones no son decisiones científicas. Esta es una decisión política originada, insisto, en movimientos culturales que se abrogan unas defensas sin ningún tipo, unas defensas de unos temas sin ningún tipo de evidencia científica. Insisto, amparados en el tema del principio de precaución, y ahí es donde empieza a generarse esa tensión, Carlos Augusto, entre la regulación inteligente y el principio de precaución. Y lo vemos, ejemplo de ellos, en Colombia muchos, hasta hace muy poco, prohibición de semillas transgénicas, de importación, de comercialización, de, en fin, muchos ejemplos. Muchos ejemplos de manera reciente, además, esto no es de unos años atrás, no, lo estamos viendo en el semestre inmediatamente anterior, de temas como, amparados bajo unos principios, insisto, en este caso de precaución, desplazamos tajantemente la posibilidad de tener una regulación inteligente, que sin duda alguna, sin duda alguna, es la única manera, por lo menos como lo vemos nosotros, de poder abordar estos temas. Más nos ponía el ejemplo, y lo vemos, y es como, mediante estos principios, insisto, amparados en principios constitucionales, que entre otras cosas, el gran desafío, además, Carlos Augusto y queridos amigos, es como, no sé si eso ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, yo creería que no por su tradición de derecho consuetudinario, pero como estamos elevando a nivel constitucional, de manera casuística, que este es otro elemento importantísimo a tener en cuenta en lo que estamos viviendo en Colombia, y es como estamos constitucionalizando el derecho, en Colombia, en un país como el nuestro de tradición de derecho positivo, como estamos elevando a rango constitucional muchos temas que afectan de manera grave y directa, digamos que principios fundamentales de nuestro modelo económico. Entonces, al final, insisto, en esta batalla cultural, unos quienes defienden, bajo principios como, insisto, el tema de precaución, elementos prohibicionistas, además, se amparan de manera bastante extraña, insisto, para mí la única explicación que esto logra entenderlo es movimientos políticos culturales, de carácter prohibicionistas, y lo vemos en reiteradas y permanentes posiciones de diferentes temas, vapeo, etiquetado frontal, temas agropecuarios, y eso, por supuesto, es una amenaza directa y grave al tema de innovación, de ciencia, de tecnología, y pues digamos que no hemos logrado, Carlos Augusto, en el Congreso de la República, entender, y en los diferentes escenarios, entender que la transición necesariamente debe ser a una regulación inteligente basada en la ciencia. Termino simplemente diciendo con esto, yo pongo el ejemplo de un programa muy bonito que le he venido haciendo seguimiento en los últimos meses y años, lo he visto como un poco quieto, un programa en España que se llama Ciencia en el Parlamento. Ciencia en el Parlamento es un programa muy importante que lo que hace es que acompaña las decisiones de tipo de políticas públicas basadas en evidencia científica, y es allí donde creo que está el gran reto de un país como el nuestro, y es como con evidencia científica, claro, en el caso del principio de precaución no hay una evidencia científica y por eso es que se aplica, lo que pasa es que el principio de precaución, en mi opinión, sufrió un degeneramiento porque se abusa del principio de precaución, y lo que está haciendo es, uno, limitando libertades individuales, sin duda alguna, dos, afectando de manera directa la propiedad, el principio de propiedad privada, limitando y cercenando como, digamos, muy pocos elementos regulatorios, el tema de innovación, generando una enorme inseguridad jurídica en el país, es decir, cuando salen estas ideas, estas ideas que, digamos que insisto, prohibicionistas, restrictivas, basadas en un principio de precaución, y no de reducción del daño como lo explicaba Matt, el tema de reducción del daño, yo no sabía el dato que dio Matt que hasta hace 10 años esa frase estaba prohibida en los textos de las Naciones Unidas, para mí fue una sorpresa escucharlo y así se lo entendí, pero qué reto tan grande tenemos nosotros, en un país como el nuestro, y digamos en América Latina, de enfocarnos en la reducción del daño, ahí la regulación inteligente tendría que impactar. Ahora, finalmente, y termino con esto, Carlos Augusto, cómo lograr, y esta es una pregunta que le haría Matt para que de pronto no la responda más adelante, que el gran reto en las políticas de reducción del daño es tener una información transparente, y él ponía el ejemplo de la industria farmacéutica, ponía el ejemplo de en el siglo XV, XVI con el café, y es cómo lograr esa información transparente. Para mí la única alternativa es a través de la ciencia. Yo sigo creyendo que la ciencia es la llamada a sacarnos de semejante problema que estamos metidos en esta batalla cultural que se está librando entre el colectivismo y quienes defendemos de alguna u otra manera al individuo libre y consciente en su toma de decisiones. Representante, muchas gracias. Unas reflexiones muy importantes a propósito de cómo se abusa del principio de precaución y se le camufla o se utiliza para esconder todos esos ánimos prohibicionistas. Estamos también hoy conversando con Yehudi Castro, que es asesor de Transformación Digital de la Presidencia de la República. Yehudi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Yo quisiera que empezáramos hablando de la iniciativa del gobierno, que en este tema también es muy importante, pero tiene que ver con la regulación inteligente y es lo que se ha venido impulsando como los sandbox, como una herramienta para regular aspectos relacionados con la innovación. Sabemos que viene del sector fintech, pero cómo esto podría servirnos para llevarlo a otros sectores importantes y tener una regulación que no se vuelva simplemente prohibicionista y que ahogue la innovación. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio al Instituto de Ciencia Política. Somos Innovación. Matt, que es uno de los referentes en todos los temas de innovación, es una verdadera inspiración en todos sus libros. incluso podría decir que una de las frases de su libro podría resumir lo que creo es tanto la filosofía de los organizadores del evento como la del gobierno en estos temas, incluso también del partido del gobierno. Entonces, también va para el representante. Él dice, la innovación es la hija de la libertad y es el padre de la prosperidad. Digamos que ahí nos encontramos totalmente de acuerdo. Ahora, dando la pregunta que me haces, Carlos, y haciendo la salvedad, que me voy a referir al tema desde el punto de vista digital, aunque muchos de los puntos también aplican para los otros temas que se han mencionado aquí. Los sandboxes, y de hecho es una de las preguntas que veo aquí en el Zoom que ya hicieron, se referían como arenera. Los sandboxes logran un gran balance entre lo que es el principio de precaución bien entendido, sin meter la ideología, y la necesidad de proteger a los consumidores, y la que es la necesidad de brindar un mayor espacio a la innovación y a la experimentación. Esto es necesario para el crecimiento de estas tecnologías y los mercados. Como punto de partida diríamos que la definición de lo que es un regulatorio y sandbox, y es un concepto, digamos, que viene justamente de Reino Unido, es un espacio seguro en el que las empresas pueden probar productos, servicios, modelos de negocio, y mecanismos de entrega a innovadores, sin incurrir inmediatamente en todas las consecuencias regulatorias normales de participar en la actividad correspondiente. Esto permite conciliar el deseo por proteger el principio de precaución, pero a su vez permite la experimentación y el aprendizaje en el campo de la regulación. Nos permite al final del día regular basados en datos. Esto permite tanto al innovador funcionar, generar nuevos productos y servicios, innovar, como al regulador aprender y saber cómo debe regular, si es que debe regular o qué debe desregular, si es el resultado, digamos, del sandbox. Uno de los grandes elementos que busca responder este modelo es el de existencia de asimetrías de información y desconocimiento que tienen los tomadores de decisiones en las materias que están siendo reguladas. Esto se hace evidente más aún en las tecnologías emergentes. Tecnologías como inteligencia artificial, internet de las cosas o blockchain presentan desafíos importantes para los reguladores. Su complejidad y rápido desarrollo enfrenta a los reguladores a fenómenos que incluso muchos científicos y expertos en la materia no logran comprender en su totalidad. Y este caso es aún más dramático, digamos, en países de vida de desarrollo. El reto es mayor porque muchas de estas tecnologías se originan en otros países y en centros de conocimiento que no son del todo cercanos o accesibles para nosotros. Incluso pueden existir limitaciones en el lenguaje que pueden limitar esta comprensión y que restringen el acceso a fuentes de primer nivel. A través de los regulatorios sandbox se busca que los reguladores logren superar este tipo de retos y conocer más cómo funcionan esas tecnologías antes de tomar importantes decisiones al respecto y que no vayan a regular algo que no terminan de comprender. Estos espacios deben ser vistos más que un espacio de pura experimentación y pilotaje como espacios para la creación, el verdadero desarrollo de un ecosistema de innovación regulatoria. Habiendo dicho todo eso, en Colombia en particular, los pioneros como en el mundo, que primero llegó en Reino Unido, es el sistema financiero. Tenemos un sandbox creado ahí, reforzamos este concepto desde el Plan Nacional de Desarrollo y ahí va otra vez mérito para el Congreso porque es algo que proponemos desde el Gobierno Nacional, pero después allí es aprobado. Hasta ahora en Colombia ha sido un tema muy sectorial. Ahora estamos trabajando en un modelo más transversal, en particular en uno de tecnologías emergentes. Hasta ahí dejaría mi respuesta. Muchas gracias, Carlos Augusto. Representante. Yo quisiera, qué pena, me dejas en mi presentación, yo tenía una pequeña presentación, quería dejar unos puntos también para provocar parte de esta conversación, por favor. Por supuesto, representante, claro que sí. Un segundo aquí, comparto. Me dicen si ya están viendo, si están viendo la pantalla. ¿La están viendo? Sí, señor. No, quería, Carlos Augusto, quería poner tres aspectos que me parece importante en la discusión. Y es realmente qué estamos viviendo y cuál es la realidad que se muestra, cuál es la amenaza realmente para tener esa armonización que decía ahorita el doctor Castro frente al principio de precaución, que insisto, desde el concepto es válido, lo que pasa es que yo creo que ya se degeneró por completo frente a la regulación inteligente. Lo primero, sin duda alguna, la amenaza, la gran amenaza que estamos teniendo es la hiperinflación normativa. Es decir, el Congreso se volvió un productor infinito, ilimitado de normas. Es una locura. 700, 800 proyectos de ley en un periodo de un año. Es decir, esa es la mayor amenaza que tiene la regulación inteligente. Lo segundo, que es un poco lo que yo me refería al movimiento cultural, en el tema ambiental, yo los denomino ecópatas. Y es que los movimientos políticos culturales son una gran amenaza para la regulación inteligente, porque ahí no hay ciencia, ahí no hay argumento, ahí no hay justificación, sino que simplemente es una posición política cultural que nos quieren imponer prohibiciones, regulaciones, y lo vemos en el tema de minería, en el tema de alimentos, en donde las prohibiciones de aquellas posiciones extremistas, como lo decía Matt, que lo dijo además muy bien, entre el ilegal y poner el ejemplo, digamos, de algunas posiciones morales y religiosas, a veces sentimos que estamos en medio de esa batalla, de esos dos extremos. Y finalmente, el tema de un diálogo para lograr unos consensos, eso cada vez uno lo ve más difícil. Y unos temas que yo quisiera también dejar como unas reflexiones generales previas al diálogo, y es que yo sí creo que el principio de precaución debe moverse hacia un principio de prevención y reducción del daño, sin duda alguna. Hacia allá tenemos que llevar el principio de precaución, hacia un principio de prevención y de reducción del daño, como lo decía Matt. La regulación inteligente tiene que fortalecer la libre empresa. Si nosotros no fortalecemos esa libertad de empresa de cara a lo que, y tú lo deseas ahorita, cuál es el reto, es esa libertad de empresa que a su vez fortalece la innovación. Sigo creyendo, y lo defendemos, es un Estado pequeño, limitado, porque es contrario, entre más tengamos un Estado grande, burocrático, eso cercena la capacidad de innovación, cercena por los trámites burocráticos. En fin, ese exceso de regulación, y lo vemos con el tema del COVID, vayan ustedes a probar los respiradores que la iniciativa privada, ustedes, creo que lo vimos en Colombia, Carlos Augusto, cuántas universidades, cuánta iniciativa privada, de cara a inventar respiradores mecánicos para atender las deficiencias que teníamos en Colombia, y se encontraron con una barrera insalvable, que se llama INVIMA. Así de sencillo, esa fue la gran barrera. Creo que un año y medio después no hemos podido sacar el primer respirador, digamos, innovado en Colombia, o cuya innovación se estaba dando. Y mire esto, y en esto los académicos han profundizado en este quinto punto. Yo creo que los incentivos no puede ser únicamente en el tema de búsqueda de rentas. Nosotros creo, y ese es un tema que la academia lo plantea, los incentivos, cuando uno mira un Estado como el colombiano, siempre está asociado a la búsqueda de rentas. Y paradójicamente, en el tema de escolarización, de profesionalización, siempre está atado a la búsqueda de la renta. Y paradójicamente, cuando se enfoca en el tema de búsqueda de renta, limitamos, limitamos y nos desenfocamos de un equilibrio que debe existir con la ciencia, la innovación y la tecnología. Yo creo, y lo decía en mi intervención inicial, nosotros no podemos ser tan casuísticos. Estamos volviendo a la regulación colombiana, en el caso nuestro, de querer regular cuánto caso exista, cuánta situación exista. Esa es una gran amenaza que tiene la regulación inteligente. Qué pena que me hayas tendido un poco, pero quería plantear esos elementos. Representante, muchas gracias. Quiero recordarles a todos que en la parte de abajo de la aplicación está el botón para la traducción simultánea y además también el chat para las preguntas. Ya nos han formulado bastantes. Quiero continuar el debate y, si les parece, al final seleccionamos algunas de estas preguntas para formularse a nuestros panelistas. Pero yo quería a propósito, representante, aprovechar a Matt Ridley y formularle esa pregunta que usted lo dijo en su primera parte de la intervención y era cómo garantizar esa transparencia en la información para implementar políticas de reducción de daño, porque a nosotros nos interesa mucho eso. Es decir, cómo le ayudamos también al Congreso a tener elementos para que tome mejores decisiones en el tema de reducción de daños y tal vez Matt Ridley nos pueda dar una luz sobre eso. Sí, bueno, mucho de lo que se ha dicho es muy, pero muy en línea con lo que yo estoy experimentando también aquí en el Reino Unido y es un problema muy difícil de resolver, en parte porque si uno dice que uno quiere debilitar el principio de precaución, suena como que uno quiere aumentar en peligro y eso es muy fácil de atacar políticamente. Yo creo que la manera en que podemos avanzar es usando este concepto de reducción de daños para resaltar que la precaución a veces puede aumentar el peligro, que ser muy precaucioso en cuanto a adoptar una nueva tecnología y permitir que entre una nueva tecnología en sí es dañino y uno debe poder pedir cuentas por eso. Tenemos que poder pedirle cuentas a los políticos por su fracaso en permitir la innovación beneficiosa. Una manera de hacerlo es tratar de equilibrar el principio de precaución con un principio de innovación, un principio que dice que cuando el gobierno introduce una nueva regulación versus una nueva ley o una nueva propuesta por parte del Parlamento debe ser probada para ver si es probable que impida la innovación beneficiosa y si es así debe haber una pausa y se debe considerar. Ahora, ¿cómo hacemos estas pruebas? Bueno, la manera en que el principio de precaución ha sido usado como un arma, particularmente por el movimiento ambientalista, es por procesos por revisión judicial, en otras palabras, siendo a las cortes y demandando al gobierno diciendo están haciendo algo peligroso y no deberían poder hacer eso. Yo quisiera ver que alguien tome y lleve al gobierno a la corte y diga usted está haciendo algo peligroso al no permitir que esto se haga, al no introducir una innovación que podría ser de ayuda. Yo no creo que hasta que eso suceda, yo no creo que vamos a poder voltear la marea de esta situación y esto es una parte importante del punto. Ahora, vale la pena también mencionar que yo creo que hay un muy buen ejemplo de legislación que pasa por el Congreso que intencionalmente liberaliza una tecnología y la permite innovar y es la legislación que pasó por el Congreso estadounidense en la década de los 90 bajo la administración Clinton habilitando que sucediera el comercio electrónico. Hubo toda una serie de leyes que se pasaron en ese tiempo que fueron muy, pero muy liberadores cuando miramos atrás. Las empresas básicamente decían, sí, empieza un negocio en línea, no te preocupes si te van a pedir cuentas en cuanto a copyrights y todas estas cosas. Y por supuesto, esto conllevó a ciertos problemas. Es una de las razones por las cuales estamos teniendo problemas con Big Tech, con redes sociales y con la polarización y tanta censura. Mucho de esto viene de esa época, pero fue un ejemplo donde la legislación activista fue pro libertad, pro innovación. Y no estoy seguro si no deberíamos buscar maneras de hacer lo mismo hoy en día. Muchas gracias, Mr. Ridley. Y quisiera aprovechar y continuar la conversación con Yehudi sobre la iniciativa, o cuál es la principal iniciativa, Yehudi, del gobierno para regular de forma inteligente temas como los criptoactivos que están tan estigmatizados en distintos sectores. Entonces, estamos de acuerdo y sigue en la misma tónica de mi respuesta anterior. Tenemos un sandbox dentro de la superfinanciera y esto es una innovación en realidad a nivel mundial en donde los bancos se les está permitiendo en el marco del sandbox trabajar con los exchanges. Entonces, diría en primer lugar que la convocatoria que se hizo a finales del año pasado fue todo un éxito porque, entre otros, los tres principales bancos del país aplicaron dos de los principales exchanges del mundo como son Binance y Gemini y estamos en periodo de estructuración individual de los proyectos. En total son nueve alianzas en donde se le va a permitir a la ciudadanía hacer cash in y cash out por medio del sistema financiero de los criptoactivos. Los primeros proyectos deberían estar funcionando muy pronto. Incluso pueden salir este mes y el resto del semestre hasta que lleguemos a los nueve con el mismo principio que les dije antes. No prohibir, sino observar. Este es un sandbox con más actores, precisamente pensando en lo que les decía anteriormente, que no sea tan sectorial porque esto toca muchos aspectos. Ahí participa la superfinanciera, las supersociedades, la UIAF, la Presidencia de la República, digamos, en mi representación, y la academia, en cabeza de AFIR, está, digamos, esa posición. Y digamos que yo en particular soy creyente de que hay mucha innovación ahí por la que no nos debemos quedar por fuera. Innovación tanto tecnológica que se dio hace diez años en el paper de Satoshi Narcamoto, que es lo que le dio origen a lo que es el blockchain, pero también innovación monetaria. Entonces, digamos que es algo a lo que no nos cerramos, que es, aunque les dije cuáles son los actores como tal del comité evaluador de ese sandbox, la conversación es más amplia y también incluye, por ejemplo, al Banco de la República, a Mintic. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Cuando no nos estamos cerrando la tecnología, estamos escuchando las necesidades. Colombia es el tercer país del mundo con más transacciones peer-to-peer en la plataforma más importante de este tipo que se llama Local Bitcoins. Entonces, definitivamente existe, digamos, la demanda y estamos buscando la forma de que se pueda hacer de una forma segura. Muchas gracias, doctor Castro. Y yo quisiera formular la siguiente pregunta, que tiene mucho que ver con el tema del principio de precaución, a Matt Ridley, aprovechando que está con nosotros hoy el representante Vallejo. El representante ya sabe esto, pero Matt, en Colombia, hace un tiempo estamos debatiendo el tema del fracking, o de los yacimientos no convencionales mediante perforación horizontal. Quienes están en desacuerdo con esta práctica, con esta técnica, acuden al principio de precaución y quieren que se prohíba en todo el país la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales, porque en muchos casos hemos identificado que detrás de esto hay una agenda ideológica que no tiene ninguna base científica. De hecho, quieren incluso prohibir los proyectos pilotos para saber cómo sería y para tener información sobre los yacimientos y cómo sería esta exploración. Y desde luego, la preocupación por el medio ambiente es legítima. ¿Qué propuesta podríamos hacer de cara a lograr una smart regulation, una regulación mucho más inteligente, y no perder esta oportunidad de extraer esos recursos? De forma tal que también le ofrezcamos a las contrapartes o se puedan plantear opciones de una regulación inteligente que les dé la tranquilidad de que se van a tomar todas las medidas de precaución para evitar grandes impactos y grandes daños ambientales. Bueno, yo quisiera saber cuál sería esa aproximación correcta para el fracking, para lograr los enormes beneficios que ha traído a muchas partes de los Estados Unidos de América y otros países. El Reino Unido ahora ha abandonado cualquier intención de hacer fracking, aunque tenemos un recurso de gas muy prometedor y las campañas han sido muy exitosas. Una de las cosas que hicimos mal fue el postergar, el ir de manera muy lenta. Yo recuerdo haberme reunido hace unos años atrás. Un ministro del gobierno dijo, creemos que esta es una buena tecnología, creo que debemos hacerlo, pero para poder mostrar qué tan seguro lo vamos a hacer, vamos a tomarnos tiempo. Pues no lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer lento y vamos a pensar cada cosa y vamos a tomar los puntos de vista de todos y vamos a tomar años en decidir. Pues lo que eso hizo es que le dio a los oponentes del fracking muchísimo tiempo para organizarse, para buscar fabricaciones y comentarios muy fraudulentos. Fue increíble cómo los deshonestos que fueron muchas de esas campañas en contra del fracking. Y entonces, de alguna manera, uno tiene que legislar y regular de una manera que permita decisiones rápidas. Para mí es lo mismo con los cultivos modificados genéticamente. No es que uno diga no, el Reino Unido nunca ha dicho no al fracking, aún no lo ha hecho, solo que ha tomado tanto tiempo decir sí que ahora es imposible que la industria pueda empezar. Entonces, decisiones tomadas de manera rápida, para mí es uno de los ingredientes claves para permitir que los innovadores avancen. Porque cuando detienes el fracking, como se ve ahora en Texas, Pennsylvania y otros lugares, la gente dice, uy, guau, eso no estuvo tan mal. Los temblores casi ni se pueden sentir en la superficie. Y mientras tanto, hay nuevo dinero entrando a la población y apoyando los negocios locales. Así que, de repente, la gente cambia de parecer. Así que, es importante llegar a un punto en el cual se pueda empezar rápidamente a trabajar. Y para eso, yo creo que toca establecer un sistema en el cual las decisiones se toman mucho más rápido en cuanto a estas cosas. Muchas gracias, Matías. Se tiene que volver una hoja de ruta también para nosotros. ¿Qué opina, representante Gabriel Vallejo? De acuerdo, Carlos Augusto. Yo creo que la respuesta fue absolutamente fantástica, y es la rapidez en las decisiones. Porque, al final, se termina estigmatizando y cercenando la posibilidad de innovación. Es decir, parte de lo que hemos hablado en la mañana es eso, es cómo ese principio de precaución, cuando se abusa de él, termina acabando cualquier posibilidad de permitir que nuevas tecnologías, de permitir que la innovación se convierta en, digamos, en una solución para resolver muchos de los problemas sociales. Ejemplo uno, yo sé, es el fracking. Aquí hay que explicarle al país, desde lo científico, por supuesto, yo creo que en eso, Colombia, a pesar de esta batalla que estamos dando frente a quienes se oponen de manera radical, que ni siquiera permiten la posibilidad de una discusión científica, Carlos Augusto. Ni siquiera, ni siquiera permiten discusión científica. Es decir, hay una prohibición absoluta, pero bueno, yo confío en que esos, digamos, hoy los programas piloto es producto de lo que decía Matt, y es cómo rápidamente el país entendió que a través de unos planes piloto para garantizar desde lo científico la seguridad de esa tecnología en el caso de fracturamiento hidráulico y para una necesidad que tiene el país, porque aquí tenemos un grave problema, y es que las reservas de gas del país son de seis años, y si Colombia se vuelve un país, digamos, totalmente importador de gas, al final eso termina teniendo un impacto social gigantesco frente a la gente de menores ingresos, en fin. Yo creo que él lo acaba de decir, Carlos Augusto, es la rapidez en las decisiones, es decir, y yo creo que ahí tenemos una luz de esperanza en el caso de los proyectos pilotos, que fue el modelo que estamos utilizando para garantizar evidencia científica de que ese, digamos, que ese sistema de exploración es un sistema seguro y que obviamente no genera daños ni al medio ambiente, ni pone en riesgo los temas geológicos y bueno, lo demás que conlleva, por supuesto, este sistema. Yo creo que Colombia en eso está avanzando, lo hizo bien, por fortuna el Consejo de Estado y las cortes así lo entendieron, y eso nos permitió tomar una decisión rápida, que es un poco lo que decía Matt y dijo Matt en su intervención. Muchas gracias, representante. Y yo aprovecho la cuña, pues, para invitar a Matt desde ya a una mesa que haremos en el mes de mayo sobre este tema de fracking, porque nos parece muy importante una mesa internacional, porque aquí desafortunadamente ha hecho campaña traer gente de otros países que vienen a hablar en contra del fracking, con posiciones claramente ideológicas y casos que en muchos casos, valga la redundancia, no se soportan en la evidencia. Doctor Yehudi, ¿cómo lograr desde el gobierno cambiar esa tendencia de regular más hacia regular de manera más inteligente? Muy cierto. La forma en los reguladores y las políticas públicas se acercan a la regulación de las tecnologías emergentes y en general implica un cambio profundo en la concepción de la regulación del Estado. En muchas ocasiones, el Estado asumió una posición activa y preventiva, prohibiendo alguna actividad o limitando la forma como se realizaba, incluso antes de que esta misma tuviera lugar. El cuidado del ciudadano y la precaución eran elementos fundamentales que llevan esta labor y además se le agregaban elementos ideológicos. La regulación debe ser vista como un elemento dinámico, móvil, dispuesto al cambio. También aumentar la capacidad de adaptación de la regulación a distintos ambientes y que ésta sea capaz de seguir el mismo ritmo de la tecnología, que esto es un reto bien importante. Y como dije en mi primera respuesta, el elemento que hemos encontrado para lograr ese equilibrio son los sandboxes irregular o desregular basados en evidencia. Esa evidencia se halla precisamente trabajando entre el regulador y la industria o los innovadores en un marco controlado. Muchas gracias, doctor Yehudi. Yo quisiera aprovechar para tomar algunas de las preguntas de nuestra audiencia y hay una que me parece muy importante para el doctor Ridley y para el representante Gabriel Vallejo. Ustedes dos por estar en el Congreso, pues en el Parlamento y hay que decirlo, se dice Parlamento y es aplicable a los dos. Los colombianos me entenderán el chiste. Doctor Ridley, me perdona. En el caso de América Latina, los parlamentarios por lo general no cuentan con conocimientos y pasa no solamente en los parlamentos, desde luego esto es algo muy generalizado, pero en el caso de ellos que toman decisiones es muy importante el tema de la educación y de conocer y tener acceso a información actualizada sobre las nuevas tecnologías, sobre la innovación, sobre la economía digital. Hablar de reducción de daños, de responsabilidad compartida es muy complejo, nos dice Moisés Benamor en el chat, ¿qué consejo o recomendación podrían ofrecer para que logremos educar, entre comillas, claramente a los parlamentarios, es decir, crear acciones de formación o crear mecanismos de acceso a mejor información, tanto, me imagino, ya a los parlamentarios y a sus unidades de trabajo? Doctor Ridley. Bueno, yo quisiera saber la respuesta, pero nuestro parlamento en Londres tiene muchísimos abogados y muy pocos científicos, muy pocos ingenieros, muy pocas personas interesadas en la innovación, muchas personas interesadas en distribuir dinero y no tan interesados en crear dinero y yo creo que eso es un problema. Bueno, los medios antes eran un poco confiables al reportar las cosas de manera equilibrada, eso ya no es tan cierto, yo creo que ahora hay mucho sensacionalismo, hay mucha parcialidad en la forma en que reportan, entonces es difícil llegar a información no sesgada para respaldar ciertas políticas, sin embargo, en el último año se ha visto una enorme cantidad de debates en cuanto a la pandemia, en cuanto al virus, en cuanto al número de casos, en cuanto a los modelos, en cuanto a las tendencias, en casos, en cuanto a la epidemiología y eso ha mostrado que el público y los políticos pueden discutir estadísticas y datos de una manera adulta. Muchas personas no aciertan, muchas personas hacen comentarios locos en cuanto al virus, pero al final ha habido una conversación adecuada en cuanto a porcentajes, tendencias, tastas, modelos y todo este tipo de cosas que demuestra que sí se puede hacer, así que creo que es posible tener discusiones bien informadas sobre datos entre políticos y con el público. Simplemente necesitamos luchar en contra de la corta tensión que nos da los medios que hacen que sea muy difícil en el momento. Yo no creo que esté empeorando, yo no creo que el analfabetismo en ciertas cosas haya empeorado más que hace 50 años, yo creo que siempre ha sido un problema en cuanto a la innovación, pero es algo que se puede vencer si llegamos a ser buenos al hacerlo. Tenemos maneras muy ingeniosas de hacerlo, incluyendo las redes sociales para que los datos lleguen a las mentes de las personas, simplemente tenemos que mejorar en la manera de hacerlo. Carlos Augusto, ¿qué pregunta más difícil? Es decir, igual que de mano, no tengo la respuesta y al final sigo creyendo que quien nos debe sacar de este problema, porque yo lo veo como un problema, estamos en esta batalla cultural y por supuesto en el escenario político, el escenario político es la arena donde se está librando de alguna u otra manera esa batalla cultural. Ahora, no solamente es en el escenario político, lo estamos viendo en el escenario académico, lo estamos viendo en el escenario empresarial, es decir, estamos en un momento complejo de la historia de la humanidad, sin duda alguna. Yo creo que aquí hay diferentes alternativas, y lo decía ahorita María, Colombia no es ajeno a que en las decisiones en el Congreso y digamos uno lo ve en las unidades de acompañamiento de trabajo legislativo, hay muchos abogados y menos científicos, es una realidad. Yo creo que la academia, lo que pasa es que claro, también lo digo con respeto, pero también con preocupación, porque a veces sentimos que la academia en algunas ocasiones se nos está alejando de lo científico y se nos está acomodando a lo político y obviamente eso nos está generando un problema, nos está generando un problema en la toma de decisiones, porque al final en la toma de decisiones, y pongo el ejemplo, los invito a que revisen ese programa que es muy, yo lo he seguido con mucho detenimiento, Ciencia en el Parlamento de España, la página es, creo que es ciencianelparlamento.org o algo así, y denotaría lo que cualquier decisión en lo legislativo debería hacer y es basado en la evidencia. Yo creo que la academia debe jugar un papel fundamental en este tema, yo tengo ahí puesta mis esperanzas, y segundo, no es un trabajo de corto plazo, es en nuestros sistemas educativos frente a nuestros niños y jóvenes, es decir, yo sigo creyendo que aquí nos vamos a demorar unas dos generaciones, tres generaciones, si logramos entender eso que decía Matt en su intervención, y es como esa nueva generación de políticos, yo soy un poco pesimista frente a la actual, es decir, no veo mucho convencimiento de la toma de decisiones con datos, con evidencia sea científica o incluso empírica de cara. Ahora, el mundo ha retrocedido en tema de libertades individuales con la pandemia, por ejemplo, y lo vemos a diario, Carlos Augusto, es ver cómo las decisiones políticas en el mundo entero, obviamente, frente a la angustia que genera la pandemia, pero aquí hay que reconocer algo, nosotros hemos retrocedido en libertades individuales, y hemos retrocedido no poco, en lo que habíamos avanzado por decisiones muchas veces tomadas sin evidencia y parte de una histeria colectiva, es que aquí lo peligroso, lo peligroso que en lo que ocurrimos y termino con esto, es que las decisiones se están tomando con base en histerias colectivas, y eso es, pareciera que esa es otra pandemia, contagiosa además, entonces, yo no sé, yo creo que hay que insistir mucho, yo sigo creyendo que la academia aquí juega un papel fundamental, y que esa academia vuelva a la esencia que es, valga, y me salió casi que en verso, la ciencia, ahí hay que insistir mucho generando esa transparencia en la información, yo insisto mucho en la transparencia porque me pasó en el proyecto, yo fui opositor al proyecto de acto legislativo que quería, que pretendía prohibir las semillas y el material genéticamente modificado, lo quería prohibir, o sea, quería acabar con nuestros centros de innovación e investigación en Colombia, y entonces, quienes lo promovían, pusieron de presente una comunicación de una comunidad científica, y pues quienes nos oponíamos, pues sacamos por supuesto también estudios, y claro, a veces no hay posiciones pacíficas, pero, yo sigo creyendo que en eso la ciencia es la ciencia, o sea, la ciencia en muchas ocasiones es exacta, y ahí tiene que haber mucho más fortalecimiento en la credibilidad científica. Muchas gracias, además, día representante. Hay una pregunta, doctor Yehudi, que tal vez usted nos pueda ayudar con esta, y es, nos pregunta Álvaro Grajales y las criptomonedas, y entiendo que en Colombia se utiliza el término de criptoactivos de acuerdo a lo que dijo el Banco de la República, pueden resultar una alternativa a las monedas estatales, muchos estados las quieren regular o prohibir porque constituyen o un riesgo para su monopolio o porque impiden que el estado expropie vía impuestos, una regulación sobre las criptomonedas no podría desnaturalizarlas, pregunta Álvaro. La pregunta es interesante, sí, efectivamente, como mencionas, Carlos, el Banco de la República que es un ente independiente del gobierno como todos los bancos centrales, no la considera moneda, para ser moneda tiene que tener unas características específicas como ser medio de intercambio, como ser oficial y no ha llegado ahí. Nosotros la consideramos criptoactivo que en todo caso implica que no está prohibida es como negociar algún otro activo y en ese sentido es el tema de impuestos que lo mencionaron. Hay muchos gobiernos, entre ellos China, India, la Unión Europea, que están trabajando en una moneda digital soberana propia, que digamos usarían los temas de blockchain eventualmente e incluso se podría ver como una validación de que esta tecnología es válida pero el sistema digamos la política monetaria sería la misma. Entonces se puede ver como algunos le dirán que es criptoactivo algunos dirán que no, que es la misma moneda de siempre pero digital. Nosotros ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo para que se pueda transar más fácilmente no necesariamente esto va al final del sandbox a terminar en una regulación puede terminar en una desregulación precisamente en eso se basa la regulación basada en datos. Nosotros no entramos al sandbox con un outcome preconcebido. El sandbox apenas está empezando y según eso vemos y esperaríamos trabajar de la mano del congreso porque ellos son los que al final en caso de que tenga que subir hasta ahí un eventual regulación lo harían. Básicamente es eso es un tema de dar libertad en algo que ya estaba sucediendo les mencionaba el tercer lugar en transacciones peer-to-peer para que lo puedan hacer más fácilmente porque es que si se prohíbe que es lo que pasó en Turquía hace una o dos semanas y en Nigeria hace un poco más lo que hace es que ese mercado por debajo se dispara. Esto es inevitable de cierta forma. Muchas gracias doctor Yehudi. Yo quisiera que fuéramos ya cerrando agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos y a todos los que nos están siguiendo en este evento. Como yo quisiera que termináramos con el representante Gabriel Vallejo con el doctor Yehudi y al final con nuestro invitado especial Matt Rilly. ¿Cómo impulsamos la innovación y cómo logramos que yo sé que es una pregunta bastante filosófica pero es el gran desafío en lograr que los reguladores y los tomadores de decisión entiendan que ellos no van a tener nunca la información completa que siempre les va a faltar información cómo permitir que los individuos libremente puedan interactuar y aprovechar unos entornos que faciliten la innovación en América Latina ya lo dijo el representante Vallejo en el caso colombiano sufrimos de una hiperregulación y todo se quiere regular y se quiere llevar hasta la más mínima casuística cómo cómo garantizar más libertad y hacer entender que entre mayor libertad mayor innovación y por lo tanto mayor prosperidad mayor abundancia mejor bienestar individuos más libres con mejor calidad de vida cómo creen ustedes que podemos un poco para cerrar este evento mandar ese mensaje en Colombia necesitamos reconocer este principio representante Gabriel Carlos Augusto yo creo que este es un tema que al final la realidad no lo no lo sigue demostrando es decir yo creo que la la única manera de poderlo y tal cual en tu pregunta lo hacías es finalmente con la evidencia es decir es que este este no es un tema ni siquiera por supuesto tiene un alto contenido de filosofía política y de visión pero pero al final en el pragmatismo de la de la vida digamos de la cotidianidad así lo demuestra es decir este este es un tema y lo y Matt ponía el ejemplo de lo que ocurrió en el gobierno de Bill Clinton con el comercio electrónico es decir al final lo que yo creo es que y por eso insisto mucho en que la ciencia y la innovación es la que nos va a sacar de unos problemas muy complejos en lo que en los que estamos metidos voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo el tema de corrupción yo sigo creyendo que aquí el que nos va a salvar de este tema de la inteligencia artificial yo sigo creyendo que será la innovación y la inteligencia artificial la que nos digamos permitirá enfrentar de una manera clara y contundente el tema de corrupción en América Latina en Colombia entonces yo sigo pensando es que la realidad y a veces en esto en el ejercicio político uno lo ve a diario y es que uno existe una desconexión total y absoluta de la realidad de cómo funciona esa cotidianidad de los ciudadanos y ojo es parte de lo que nos cobran los ciudadanos a los políticos y es como seguimos desconectados de lo que ocurre y de que el mundo va a una velocidad de que de que los temas son realmente casi que imparables porque por más que tratemos de regularlos por más que tratemos de controlarlos pues tú lo que generas es el efecto contrario y es que generas contrabando generas ilegalidad porque la dinámica económica y social de nosotros como colectivo social llamémoslo así pues es diferente a lo que muchas veces con la regulación se pretende lo vemos en el caso de las plataformas de transporte es decir yo creo que al final la tecnología vencerá sobre la regulación es decir al final creo que quienes quieran sobre regular se tendrán que dar por vencido frente al tema de innovación frente al tema tecnológico y por supuesto un cambio cultural que hay que hacerlo desde 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 el niño desde la educación inicial y que por supuesto se demora un par de generaciones para que digamos que eso tenga un cambio en la mentalidad es un poco lo que veo y de lo que esperaría uno que logremos ahora seguimos dando esta batalla insistiendo en la importancia de desregular muchos temas sector financiero sector del tema libertad de empresa de dar mayor autonomía contractual de permitir más libertad de asociación de por supuesto generar condiciones que nos permitan innovar más invertir más en ciencia invertir más en tecnología porque creo que allí es donde la humanidad cifra perdón pone las esperanzas casi que para su supervivencia gracias Carlos Augusto feliz mañana para todos muchas gracias representante y nos unimos a sus deseos de que ojalá la innovación supere a los amigos del prohibicionismo y la hiperregulación doctor Yehudi muy brevemente diría una frase que le he escuchado el presidente no se puede regular por sospecha digamos que esa debe ser una de las filosofías que nos guía acá y muy de acuerdo con el representante que la tecnología y en general la innovación es un camino para mejorar la calidad de vida y esto es incontrovertible a lo largo de la historia más de en su último libro lo deja super claro con múltiples ejemplos y es algo que tenemos que abrazar como gobierno no estorbar como gobierno para que este tipo de innovaciones se den muchas gracias doctor Yehudi doctor Ridley Mr. Ridley muchísimas gracias de verdad gracias por este evento he aprendido muchísimo cosas fascinantes que he escuchado el día de hoy cinco cosas rápidamente para que suceda la innovación uno el principio de innovación la idea de que vamos a equilibrar el principio de precaución con el deber del gobierno de tener un respeto por el impacto de sus decisiones sobre la innovación dos la velocidad en que se toman las decisiones eso ya lo mencioné tomar decisiones rápidas es más importante que decisiones positivas al decidir si se puede permitir o no que algo avance tres el uso de precios yo creo que de premios perdón mucho se puede hacer por parte del gobierno cuando el gobierno ofrece recompensar a las personas que resuelvan problemas en vez de concederle gente dinero para ir y buscar maneras de resolver dinero es porque así toca escoger a quien respaldar pero si esperas al final y dices este es el premio para ti por resolver el problema entonces ahí escogiste al verdadero ganador y no al mal ganador ahora eso no tiene que ser efectivo pero puede ser el compromiso del gobierno ciertas concesiones del gobierno que sea una recompensa un contrato para X empresa cuatro me encantó mucho lo que dijo el doctor Yehudi sobre los sandboxes creo que esto es algo muy importante un espacio donde la gente tiene la libertad de probar cosas en una manera segura que puede después presentarse a escala general yo creo que esto es algo una manera crucial de entender cómo podemos hacer que las cosas marchen y por supuesto número cinco enfatizar lo que el representante Vallejo decía que es esa importancia de la libertad la libertad de probar ideas nuevas la libertad de cambiar de mente de enfocar los esfuerzos en una nueva vía la libertad de invertir de recibir recompensa por hacer algo bien pero también la libertad del consumidor de expresar preferencias yo creo que no me gusta el tipo de innovación que estamos viendo con los bombillos o autos eléctricos donde dice vamos a vetar las viejas tecnologías para que la gente sea obligada a tomar esta tecnología creo que eso es peligroso yo creo que la gente debe tener la posibilidad de expresar no lo siento esa innovación no es aceptable esta sí así que hay dar tanta libertad como sea posible libertad como lo dijo el doctor Yehudi es el padre de la prosperidad y la innovación es el hijo de la libertad muchas gracias y así es efectivamente a todos muchísimas gracias doctora María Clara Escobar para el cierre de este evento bueno yo agradezco nuevamente a los expertos que nos dieron tan buenas ideas y tantos conocimientos el día de hoy yo solo quiero agregar con esto que desde el Instituto de Ciencia Política estamos convencidos de que el tema de la regulación inteligente es sumamente importante para el país y ponemos a disposición el instituto para que los congresistas especialmente las UTEL puedan conversar con nosotros sobre este tema buscar posibilidades de formación en estos temas la alianza que tenemos discúlpenme con Somos Innovación es sumamente útil e importante para estos propósitos y esperamos poder continuar tratando pues estos temas tan relevantes para la agenda nacional muchísimas gracias nuevamente y que tengan un buen día ok ok